Con un otoño sin lluvias y unas previsiones meteorológicas que siguen anunciando sequía, la situación en el pantano de Entrepeñas es preocupante. En la localidad de Sacidón aseguran que en los próximos meses, si sigue sin llover, las bombas que extraen el agua del pantano corren el riesgo de romperse. La última toma de nuestro sistema de elevación, de nuestro sistema de abastecimiento, está muchos metros ya fuera del agua, ya ha salido este verano. Hemos tenido que alargarlo, hemos hecho todo lo posible para pasar la época de verano, que como digo es más problemática, lo que no nos podíamos imaginar nunca, nunca nos podíamos imaginar que en el mes de diciembre estuviéramos hablando de este. Desde la Consejería de Fomento se ha anunciado de hecho la visita de técnicos para valorar las instalaciones. Por otro lado, la Junta pide al Gobierno Central que invierta en estas instalaciones para garantizar el agua en los pueblos ribereños. Sumen ustedes y son 100 millones de euros que se van a invertir en Murcia y aquí no son capaces de terminar una mísera conducción, que es la conducción de Morillejo para garantizar agua a los pueblos ribereños. Este verano las localidades vecinas de Chillarón del Rey y Alcocer sufrieron problemas de abastecimiento de agua y ahora Sacidón podría ser el siguiente pueblo afectado.